Cuando llegamos a Dallas, mi madre, pues por respeto a mi madre, mi padre la llevaba a la iglesia católica, la dejaba ahí los domingos, pero los niños y él íbamos a la iglesia metodista porque mi abuela, la mamá de mi papá, le había hecho prometer que nos iba a criar en la iglesia metodista. Y en aquel entonces, para el año 55 ya nuestra iglesia era autónoma, o sea, se había creado una conferencia nada más para iglesias de habla hispanohablantes. Entonces nosotros administrábamos todo. Los papás eran los síndicos, eran los presidentes del comité de finanzas, el comité de mayordomía. Eso fue una cosa, es un regalo de la iglesia metodista, de desarrollar líderes. Aprendíamos a conducir las reuniones, comités, no solo los hombres, también las mujeres. Las mujeres en aquel entonces eran miembros de, se llamaba la sociedad femenil del servicio cristiano. Y luego los jóvenes, éramos parte de los metodistas jóvenes. Todos aprendíamos a ser presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, administrar finanzas. Gracias. 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 Gracias.